Voy a provocar un cortocircuito intencionalmente. Vamos a provocar un cortocircuito de manera intencional. Vamos a aprender el por qué sucedió y el uso correcto de las herramientas al querer trabajar en línea viva. A pesar de que el centro de carga está recubierto por una pintura electroestática a base de polvo que nos protege de cualquier tipo de descarga, esa suele ser desgastada por el uso continuo de tornillería y demás. El cortocircuito que viste en un principio está ocasionado por un mal uso de herramientas al querer trabajar en línea viva. Esto se debe a este desarmador común y corriente que no cuenta con ningún tipo de aislamiento. Para ese tipo de trabajos es recomendable este tipo de herramienta que es herramienta dieléctrica o herramienta aislada. Vamos a hacer la prueba de un principio para que cerciores la efectividad de esta herramienta. Ponemos el detector para que veas que seguimos teniendo voltaje, volvemos a hacer el contacto intencional y no tenemos ni presentamos ningún cortocircuito.